Bien, señoras y señores, seguimos en Cartabio, precisamente en la Casa de la Cultura, donde el alcalde acaba de ingresar un documento a los señores de la empresa Cartabio para entablar el diálogo y buscar algunas alternativas de solución al problema del agua. Acaba de ingresar un documento, aún no se tiene contestación. En primer lugar, agradecer, digamos, su presencia y así también someterme a las preguntas que ustedes me hagan acerca del tema del abastecimiento de agua potable en la localidad de Cartabio. Bueno, acerca de su pregunta, debo manifestarles que el día de ayer, ¿no?, la municipalidad, después de que se terminó, digamos, la convocatoria de la marcha, ¿no?, que ha sido pacífica y que hago saludos a los vecinos, ¿no?, de haber respetado y, digamos, no haber habido ningún tipo de desmanes porque así debe ser, ¿no?, una protesta pacífica. Por eso que, digamos, yo les felicito por ese buen comportamiento que han tenido. Quiero decirles que en la tarde, inmediatamente se presentó ante meses de parte de la empresa Cartabio el oficio número 175 el día de ayer, en donde, digamos, estoy haciéndole conocer a la empresa Cartabio que el consejo el día anterior, ¿no?, me refiero al día lunes, se había reunido en sesión extraordinaria para tocar el punto del desabastecimiento del agua potable, de las cuales hago conocer a la empresa, ¿no?, para que, exhortándole a que reponga dicho servicio y así mismo también iniciar el diálogo, cuya fecha, digamos, que he invitado a la empresa Cartabio, cuya fecha sería el día viernes 26, será, ¿no?, será el día viernes 26 de abril a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El premio a este oficio que usted acaba de ingresar a la empresa Cartabio, ¿usted recibió también una carta por parte de la empresa donde le dan a conocer su posición? No, o sea, a ver, a ver, a ver, ellos, digamos, es cierto, fue recibida el día lunes, pues, este, en la, ya, digamos, faltando pocos minutos a que cierre mesa de partes, ¿no?, y, bueno, pues, en donde ahí ellos me exhortan a que asuma mis funciones, digamos, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Pero yo me sorprendo, ¿no?, o sea, yo digo, pero, ¿qué funciones voy a asumir si esos pozos son pozos particulares, son pozos de un tercero, no es de la municipalidad, ¿no? Entonces, tiene que haber todo un proceso, digamos, de diálogo para, digamos, tomar acuerdos acerca, digamos, de la responsabilidad, que no me niego que la ley así lo establece, ¿no? La municipalidad, digamos, este, si bien es cierto que la ley le franquea a que suministre el agua de la población, ¿no?, este, pero de acuerdo, digamos, también a su capacidad, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto, digamos, tiene que haber un diálogo, ¿no? Exactamente, ¿existe un acto de compromiso donde una comisión que se formó en el año 2022, precisamente cuando estaba en ejercicio, pues, el exalcalde Genaro Vázquez, firmaron para que a más tardar, pues, hasta el 2023 la empresa solamente se hacía cargo del mantenimiento de los pozos. Yo he manifestado de que ese documento, ¿no?, e incluso ni la empresa me lo ha hecho llegar, a pesar de que son dos cartas que he recibido de la empresa, uno en diciembre del año 23, donde también me exhorta a asumir funciones en mérito, acuerdos que hubo, digamos, con el anterior alcalde, ¿no?, este, y hoy, y ayer que he recibido la carta también, en donde me siguen mencionando esos acuerdos, pero no me adjunta, digamos, la carta, ¿no?, o el acta de compromiso, en donde, digamos, asistió el alcalde, que firmó como alcalde, ¿no?, porque así dice el documento, porque es un documento que me lo han, que en la calle me lo he podido conseguir, en la calle me lo he podido conseguir, ¿no?, porque la empresa no me ha juntado. Es más, el alcalde anterior ni siquiera ha dejado en archivo dicho documento, ni siquiera el consejo ha visto este documento, ¿no?, entonces, ¿por qué?, porque no hay acuerdo. A la calle, ¿qué va a contar el diálogo? Claro, eso es lo importante, ¿no?, o sea, aquí el diálogo va a contar, digamos, a estar vigente en el sentido, digamos, de ponernos de acuerdo, digamos, cómo va a ser el abastecimiento del agua potable. Quiero escuchar su propuesta de la empresa, ¿no?, quiero escuchar su propuesta de la empresa, y en base a esas propuestas, digamos, que la empresa me lo, este, digamos, en su exposición me lo haga, ¿no?, nosotros también vamos a ir poco a poco haciéndole conocer, o también presentando a nosotros nuestras propuestas, nuestras alternativas, ¿no?, nuestras opciones, para que de esa manera el diálogo sea, sea sincero, transparente, ¿no?, y sobre todo de beneficio para la comunidad de Cartagena. Me queda claro, alcalde, no sé si a mis demás compañeros, pero de que usted parte de una decisión formal, se reunieron en sesión de consejo, se analizó el tema, he escuchado a los asesores legales, inclusive, del compromiso que tiene la municipalidad, es cierto, pero no pueden partir ustedes porque no tienen en posesión ni siquiera un pozo, menos un cómodo por parte de la secarera. Entonces, esta reunión serviría para entablar más seriamente ya el tema que la propia población exige y reclama, ¿no?, a su autoridad. Claro, o sea, fíjate, digamos, hay que ser razonable, ¿no?, hay que ser razonable en esta situación, ¿no? En estos momentos la municipalidad no tiene, digamos, el control del abastecimiento del agua potable. Entonces, desde ahí partamos. Entonces, la empresa no me puede decir, oiga, como lo ha hecho en las dos cartas, exhortándome a que asume esa responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad voy a asumir si no tengo, digamos, todo esto de los pozos es de un tercero, en este caso es de la empresa, ¿no?, ¿de qué responsabilidad me habla? ¿No? Entonces, este, es más, nunca dieron señales, nunca dieron señales en el gobierno anterior, como así lo he manifestado en la sesión del consejo, de que, digamos, oiga, municipalidad, acá le entrego saneado los terrenos donde se encuentran los pozos. ¿Por qué? No, es que no se ha iniciado ningún tipo de diálogo ni conversación también, por ambas partes. No, pero, 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 pero si ellos mencionan un acta, si ellos mencionan un acta, a partir de esa acta deberían haber hecho, digamos, ya esos trámites, ¿no? Si creen que esa acta es válida, como lo mencionan en las dos cartas que me han enviado, una en diciembre del año 2003, y esta últimamente, ayer, anteayer, que era el mismo lunes, ¿no?, de, digamos, de esta semana, ¿no?, pero que no me la presentan en el acta, ¿no?, y, pero que para ello, digamos, es, este, formal, en base a ese acta deberían haber dado señales, oiga. ¡Suscríbete al canal!